No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Qué es eso? o de nuevo o dana ose en kakan a yakan se pere si ni maja kokoro no jeni batikini semi ni tuta zan anto ni tuta zan anto o ni kokoro no jeni semi banan mori kio ni tuta zan anforte ati batu san anto tunye to ti semi pokbonka ti mo loko se ito mo in ken yo kan ni mo a lo fun o su kak pere fun o su kak pere ame 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 fun o su kak pere oni mo lo ti o lon si fi i wosan to si ba ngo ko kono nwe genan to wosan bati monso yi la ti tuta zan anto te molo ti semi mo uri mo uri ito jwene tuta zan anto a la ima mali le kiti tiyo le te ba weno be chum wogun be ane nonu orna be lagun wala kokoro no jeni batikini semi ngba nan mo lo so spitu wong ba jye wong ba jye wong ba jye wong ba wong ba nase wwa wale ku wong ba wong ba da loli wong ba granpa me pi wong ba jye wong baiki wong ba Zone wong ba jye wong ba jye En la descripción de los videos, en la descripción de los videos en la descripción de los videos. En la descripción de los videos, en la descripción de los videos, en la descripción de los videos. En la descripción de los videos, en la descripción de los videos, en la descripción de los videos. En la descripción de los videos, en la descripción de los videos, en la descripción de los videos. En la descripción de los videos, en la descripción de los videos, en la descripción de los videos. En la descripción de los videos, en la descripción de los videos, en la descripción de los videos. En la descripción de los videos, en la descripción de los videos, en la descripción de los videos. En la descripción de los videos, en la descripción de los videos. En la descripción de los videos, en la descripción de los videos. ¡Suscríbete! y de que a mafiwe y de que a mafiwe la gubara o lon la gubara o lon la gubara o lon toti wa di yin kasiñan la la e tabatefiongwe bukubwe pata unyokurombe la gubara o lon e taban ni iberi buyanne di yoko kan to dienkan wosan mwipiri o konbolo womeyo mwipiri o soulew mwipiri kliwa w mi o ne tenyabani le yansou bi mwose wani lae fuyi yin kasi aban fe beri e jekaa beri e si yobajjwane ka kwame masala yifu wambibay e masala yye e jekaa beri si aban ni kweston lori angon ii ti mousso yi e jekaa beri tapi taban ni dienkan min totu ni ato si li yi e jekaa beri tu ba wankakwa mi maso ti obasi maasi fin si e next topic taban ni kweston e jekaa beri koto di pe akumbibayi taban ni kweston e ee miari plai akbarolom ¡Suscríbete! 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 Ok, Mrs. Grace of God, your question. You said irregular menstruation solution that can be made with simple ingredients at home. Do you have a porbo over there? Ah, I'm sorry, you're not a porbo. Do you have a go-today? Do you have it over there? Go-today, go-today, go-today. Mr. Shola Denyibo, Abimesis Shola Denyibo, Please add the salt and the sulfur and the needlework you say. It lasts for only a month. After a month, can I do another one? Yes, ma, you can do it. You can do it, ma. So, Mrs. Grace of God, do you have a go-today over there? A go-today. Be low-fat. This is the other one. So, if you don't run through the herbs, You can do it. 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 Okay, here we go-today. So, I will put the herbs together. You can do it. Here we go-today. Ok, Mr. Tolani Babalola Se eti se testi lo spi tukini wansofon yin Se eti se testi ni lo spi tukini wansofon yin Turi akoko Tu ba yek pe o koni lomba men soro Pe o benen lomba men soro Akoko nan Osa manfa Eke ji Atosi Omanfa Mrs. Grace of God Ok, no problem Atosi manfa Tu ba yek pe Mi sato lanitepa wano lanitepa akbo mi Se eti se testi Have you ever done any test And what is the result of your test Ok Ok, Mrs. Shola Adebo Thank you Thank you ma Noot Noot it Noot it Happy Friday doc Watching from Jamaica Thank you very much You are highly welcome Ok, I will seek and I did the egg with the sister and alligator baby Salt and red candle And bury it at his team Ok Noot it Noot it Noot it Noot it I don't know how to pronounce your name Say you did the egg with the sister and sister of alligator baby Ok, you are much better now I thank God Alhamdulillah Thank you for your testimony Ok Mr. Mrs. Sissou Mr. Tolani Baba Lola Erti dan kwestou mi yo Erti dan kwestou mi Erti dan kwesti 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 El. Si, el barrio. La de. Ok. Te pari. Te pari ni we ulu mbeye. I.B. Brace. Jojo joining you. I want to tip on appetite. D and C. When many other tip are not working. Ok. I want tip for. Ok. Ok. Me star. Mozen. ozen, ok, ok, do you know Ewe Abamoda, Ewe Abamoda, if you know Ewe Abamoda, Ewe Abamoda, fresh one, with garlic, you can blend it and get the water, if you don't want to blend it, you can eat both together, Ewe Abamoda leaf, it's called restoration leaf, you call it Ewe Abamoda, you can treat it together with garlic, it works perfectly, it works. So, Mrs. Tolani Babalola, Ewe Abamoda, 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 y y y y y y y y y ¿Qué es el guay Malakbaro? Comenta en el video, ¡join el video! ¡A la grupo de video sobre el B&M! Gracias, mrs. Priz Gracias, señor por ver el video, de Boso Wana ¡Vengan, señor Don Lad! ¡Vengan! ¿No? 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 ¿Ok? ¿Y se puede usar? ¿Es muy bueno? Y es muy efectivo What about the soap I use once per year My question is Can I give it to my children to beat with What soap is that I don't know the one you are talking about Mr. or Mrs. Raya I don't know the one you are talking about So Mr. Tosi Udias Udias Kini enyali losi Kokoro noeje Ah Kokoro noeje Koni moosala ileni Tabati yang di vidyo je Elok wo pada Okoro noeje Koni moosala ye Timomuwa foun ani woni Eje maba laike yi vidyo wa Elike Biya basen laike yi Avulu ni laike yi Lagu berro long Anfani yi nanana jifoun yi Devijan fani foun wa Koni ni kema laike Biya basen laike Ala buruko ni laike yi Ofo koni laike yi Adano koni laike yi Emo deka kama wualasan Emo deka kama komenti la san Elike A veces hay cosas que nos ayudan a hacer, pero hay cosas que nos ayudan a hacer. Pero no hay cosas que nos ayudan a hacer. ¿Cómo te llamas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 2 días ayer, donde estaba comprando una mujer que estaba en el negocio donde estaba comprando una mano en mi mano, y de repente sabía que ella me tocó con una mano extraña. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 Elea y אחchez, jdj! ¡Ah! ¡Eh! 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 uffled ok, bueno, no hay problema pero por la gracia de Dios, quizás mañana porque, ya, el tiempo ha ido el tiempo ha ido, quiero ir a la playa quiero ir a la playa, esto es 6 a.m. y es hora de la mug masha'a alow hello salas 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 pero so mar para y y y el 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.